Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Desde el 9 de abril, que celebramos la Semana Santa, que celebramos la fiesta de la Pascua, hasta 50 días después, que va a ser ahora el 28 de mayo, es el tiempo de la Pascua. Es tan importante la Pascua para nosotros, para nuestra fe, es el centro de la fe lo que creemos nosotros, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso se sigue celebrando durante 50 días, ¿no? Desde el 9 de abril, que celebramos domingo, que era Pascua, hasta el 28 de mayo, que es el domingo de Pentecostés, o Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua, la fiesta de los 50 días o la fiesta del Espíritu Santo. Pero a los 40 días que vamos a celebrar este domingo, los 40 días después de la fiesta de la Pascua, celebramos la Ascensión del Señor. ¿Qué es la Ascensión del Señor? Después de la pasión, de la muerte, la resurrección, Jesús se fue apareciendo a sus discípulos, como hemos venido oyendo en la palabra de Dios, en distintas situaciones se fue apareciendo Jesús resucitado, y a los 40 días dice, bueno, ya está, yo me tengo que ir, voy a volver de donde vine, pero dice, no los voy a dejar solo, le hace la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús asciende al cielo y le da un envío, el último, la última recomendación antes de volver junto al Padre de donde vino, y le dice, miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, es la lectura que vamos a leer este día domingo, en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 16, dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, a Jesús, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Jesús, dice, se elevó al cielo y desapareció entre las nubes, bendiciéndolos. Es la fiesta de la ascensión. Esperen en oración, le dice Jesús también, esperen que yo les voy a enviar ese Espíritu que les hará comprender, que les hará entender todo, que los llenará de fuego, de fuerza, le dará más fortaleza a ustedes para que cumplan lo que el Señor nos pidió. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. El que crea y se bautice se salvará. Dice, ¿no? Ir a bautizar y anunciar la palabra. Ahora, lo que la Iglesia hace durante estos dos mil años, tratando con todas nuestras deficiencias, también humanas, porque en ese envío que hace Jesús también cuenta con nuestra fragilidad humana, con nuestro pecado. Bueno, somos enviados tratando de hacer lo mejor posible, anunciando la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos ilumina y que nos llena de alegría y de gozo. Ir por todo el mundo y anunciar la palabra de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y la promesa de Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él no nos deja, ¿cómo estará con nosotros en el Espíritu Santo? A la semana siguiente, el próximo domingo 28, recibimos al Espíritu Santo. Recibimos esa promesa que nos hace Jesús. Por lo tanto, desde la Pascua, a los 40 días después, celebramos este domingo la Ascensión. 50 días después, que es el 28 de mayo, celebramos la venida del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese que es Dios dentro de nosotros. Para hacer la promesa de Jesús, para cumplir con la promesa de Jesús, nosotros vamos a esperar en oración. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que María, la Virgen y los discípulos, siguiendo la recomendación de Jesús, se pusieron a esperar en esos días la venida del Espíritu Santo. Y ya vamos a escuchar, la próxima semana, el relato de la venida del Espíritu Santo. Y para eso también nosotros, la Iglesia nos propone que hagamos esta novena, como nos pide Jesús, que nos preparemos en oración para la venida del Espíritu. Prepárense en oración para el envío del Espíritu Santo. En oración para el Espíritu Santo. El 23, la misa de la novena va a ser en la Capilla de Itatí y el Centro Comunitario Serapia Sierra, también a las 19. Y el miércoles 24, la vamos a tener en la Capilla San José, frente al SIC, Mirita de la Valle y Viamonte. Va a ser en las distintas capillas nuestras. Hasta el día ese vamos a tener 24. Después jueves, viernes, sábado, domingo, en la Parroquia San Pablo. Entonces estamos invitados para mañana comenzar la novena del Espíritu Santo. Mañana, viernes 19, vamos a comenzar la novena, junto a San Pablo y a la Virgen María, esperamos el Espíritu Santo, esperamos la promesa de Jesús. Esa promesa que Él nos ha hecho, yo no los dejaré huérfanos, les voy a enviar el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la paz, el Espíritu de la unidad. Ese Espíritu Santo que es Dios dentro de nosotros, que nos mueve a hacer el bien, a vivir la caridad, a vivir fraternalmente. Sabiendo que el Señor estará siempre con nosotros, lo dice la lectura de San Mateo, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios no miente, porque es la verdad, Él es la verdad. Por lo tanto, creer que lo que nos dice es cierto. Él estará con nosotros, saber que Él está con nosotros en todos los momentos de la vida, en todas las circunstancias de la vida. Yo tengo que pedirle al Señor poder ver y entender y sentir esa presencia del Señor, al lado mío, esa presencia del Señor en el Espíritu Santo dentro de mí. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, en el primer día de la novena al Espíritu Santo, en la parroquia de San Pablo, a las 19. Muchas gracias, que la pasen muy bien, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.